Hola, hola amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a empezar con una nueva serie. Vamos a restaurar esta guitarra. Esta guitarra era de mi padre, el cual falleció ya hace algunos años y bueno, a él le gustaba. Es una guitarra tipo Strat, de la marca Epiphone. Y pues la verdad es que está muy, muy abriada. Los trastes ya están un poco carcomidos. Ya se ven picados. La cejuela está rota. Aquí tiene algunas ligeras fracturas. No se ve que sean profundas. Y bueno, esa clavija se ve ahí, pero no. Porque pues son de plástico. Son de plástico. Entonces pues, quiero restaurarla para que quede lo mejor posible y lo más funcional también posible para darle un uso. Se ve bastante bien la guitarra para el costo que tuvo en aquel entonces. Entonces pues, en esta serie de videos voy a ir mostrando el paso a paso y pues lo primero será adquirir las piezas que se le van a poner. Inicialmente, pues ya pedí la primera. Es un golpeador color rojo en espejo. En este momento se los muestro. Así llegó la caja hecha, hecha bola. Lo pedí de Aliexpress. Afortunadamente el golpeador llegó sin ningún rasguño. Lo pedí de Aliexpress. Ahí en la descripción les dejaré el link. La verdad es que está muy bien. Está de bastante calidad. Viene con sus tornillos. Y ahí está la página por si quieren seguirlos. Después descubrí que esta tienda está en... O bueno, no esta tienda. Sino estos accesorios están en... En Amazon. Este lo pedí de Aliexpress y tardó más o menos tres semanas en llegar. Ahí se ve. Tres semanas en llegar y me imagino que pidiendo de Amazon pues llegaría más pronto, ¿no? Pero bueno, las siguientes cosas, los siguientes accesorios los voy a pedir de ahí y pues ya les informaré en cuánto tiempo van llegando. Por lo pronto, pues poco a poco iremos pidiendo las cosas que se van a ocupar. Y conforme vayan llegando pues iré subiendo algún video. Pero bueno, este es el golpeador. No le quiero quitar la... La capa protectora de bule que trae para que no se raye hasta que... Hasta que se monte porque... Bueno, estoy... No me decido todavía a cambiar las pastillas. O... O nada más cambiarle las tapas a las pastillas, pero... Pero bueno. Entonces, conforme lo vaya decidiendo voy subiendo los videos y también conforme vayan llegando las cosas. Bueno, ahí se los dejo. Chequen el link en la descripción por si les interesa este producto. Hasta la próxima. Música Música